Tenemos un amigo en Francia, un colega, trabaja en France Football, entre otros medios, y es el hombre que siempre está cercano a Messi, que les entrega los balones de oro, que tiene la relación con Messi, que lo conoce a Messi, que conoce la familia de Messi. Todo eso, Florent, y además es amigo nuestro, motivo de orgullo para nosotros. Florent, bienvenido al programa, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Qué tal, Ariel? ¿Qué tal estar? Bueno, un gusto estar con ustedes de nuevo. Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo fue todo? Contame un poco, estamos viendo ahí las imágenes. ¿Cómo fue todo? ¿Una nueva entrega? ¿Cómo lo viviste? Bueno, no le voy a decir que me estoy cansando de entrevistar a Leo, pero la verdad que, bueno, no me lo puedo creer todavía. Volver a estar con él, un momento histórico de nuevo, estar en su casa, obviamente con Leo, con Antonella, con los chicos, es increíble lo que estoy viviendo, y de estar ahí y de entregarle el balón de oro, de estar una hora con él entrevistándole, es un lujo enorme, no hay palabra. Florent, a ver, vos sos periodista y estás trabajando, pero vos lo conocés a Messi, tenés una relación con Messi, y me imagino que vos te ponías contento cuando salía, cuando vos te enteraste que ganaba Messi, que vos lo debés saber hace un mes, ponele, vos te pusiste contento o no, ¿te ponés contento cuando lo gana Messi? Bueno, obviamente, creo que también, bueno, es verdad, lo dijo Leo, es verdad que Lewandowski también hubiera merecido ganar el balón de oro el año pasado, y este año estuvieron peleando los dos, pero obviamente cuando me entero de que él va a ganar otra vez el balón de oro, para mí es un lujo, porque sé que por la relación que tengo, por mi vínculo con Argentina y todo, la voy a hacer yo, la nota, así que, bueno, estaré invitado una vez en su casa en Barcelona, después en París, la otra vez fue ahí en el Camp de Lodge, en el periodo de Paris Saint-Germain, bueno, como les digo... Sos el uno, sos el balón de oro del periodismo mundial, así que eso marca lo que significa, se nos cortó un poquito la imagen, ahí está, ahí volvió, escúchame, está, pregunta Cholula, ¿no? Está la imagen de, primero, ¿por qué empata? Te hacen sacar, ¿por qué estás sin zapatillas ahí? Te hacen sacar las zapatillas cuando llegás, el camarógrafo también, ¿no? Sí, le conté un poco a Tucci, bueno, que gran amigo que produció la nota, que es verdad que, bueno, cuando llegamos ahí, Leo nos dijo, bueno, si no podíamos sacar las zapatillas, porque tenía una alfombra nueva, bueno, está en su nueva casa, y bueno, fue gracioso sacarme la foto con el balón, después hacer la nota sin las zapatillas, con las medias, y bueno, eso también es, bueno, muy Messi para mí, como que es el más grande de la historia seguramente, y también te pide que te saques las zapatillas como, bueno, una persona muy normal, de pedirte cosas de, bueno, de la vida de cada uno, ¿no? No hay que tener oro a la pata, ¿no? Porque vas a entrevistar un papelón, vas a entrevistar a Messi, yo me saco las zapatillas ni agujero, en el dedo, en el dedo gordo, un papelón, Bueno, escúchame, la imagen en la que están los nenes, están los tres hijos, y yo escucho lo que creo que es tu voz, cuando le empezás a preguntar qué número de balón de oro gana tu papá, ¿sos vos el que se lo pregunta? No, 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 fue al revés, digamos que Thiago, bueno, que obviamente es más grande, el más vivo, dice, pero papá, como que se veía que él veníamos sacando los balones de oro para hacer la producción de fotos y todo, y él dice, papá, pero todos estos balones son tuyos, y yo le dije, sí, sí, son tuyos, bueno, se los ganó todos, y de hecho hay muchos que, bueno, los tres primeros no habías nacido todavía, y no se daba cuenta, como que le parecía extraordinario, o sea, la palabra de este chico que es el hijo de Leo, es la que todos tenemos nosotros, los amantes del fútbol, ¿cómo puede haber ganado tanto? Antes de él, Platini había ganado tres, pero él explotó todos los récords, digamos la normalidad que teníamos de, bueno, de ser tres ya es algo impresionante, bueno, él siete, bueno, así te ganas siete, así nomás. Claro, Florent, ¿y cómo lo ves a Messi? Porque se está hablando mucho de cómo está él, de lo cambiado, de como que está disfrutando más de todo en general, ¿cómo lo ves vos? Que sos, sin dudas, el que más lo entrevistó en la carrera deportiva de Leo, el que más lo entrevistó para que entendamos quién es Florent, el que más lo entrevistó fuiste vos, que lo debés saber, además, por eso te reízo. En Europa quizás ahora sí, pero seguramente muchos colegas, compañeros en Argentina, tuvieron el placer, el honor de entrevistarlo también muchas veces, pero la verdad que creo que Leo, bueno, obviamente como me decía él, me decía Antonella, los dos primeros meses en el hotel, fue un poco complicado la adaptación y todo, no se lo esperaban, pero obviamente ahora que están asentados en su casa, que ya se sienten más parisinos que antes, todavía una cuestión deportiva que se tiene que adaptar y todo al equipo, al entrenador, a jugar en un nuevo estadio, todas esas cosas, la cultura francesa, pero bueno, para mí se va a terminar adaptando como crack que es y bueno, es cuestión de tiempo, ahora es invierno, hace mucho frío en Francia, son elementos que pesan mucho, pero bueno, es normal que le cueste un poco, porque estuvo 17 años en el Barça y está descubriendo un nuevo mundo, pero para mí va a rendir y lo más importante es que rinda a partir de febrero, marzo, que ahí se juegan los títulos, ¿no? Claro. Florent, este premio de Messi tiene mucho del seleccionado argentino y de la conquista de la Copa América y te pregunto por qué ha despertado tanta polémica, sobre todo en Europa con muchos protagonistas, Cristiano y demás, pero sobre todo los alemanes que pedían a Lewandowski. Bueno, en realidad es que quizás la gente, algunas personas están cansadas de verlo llevarse todos los títulos individuales de hace muchos años, pero bueno, sí es el mejor, es el que es más regular, creo que no hubo en la historia de fútbol y sobre todo en esa época contemporánea, un futbolista que tantas veces fue, que marcó goles, que tuvo partidos tan buenos y todo, o sea, lo más difícil de Messi, creo que, no sé si lo decía, creo que Valdano, que es ser, él es un maradona todos los días, o sea, tiene que ser cada tres o cuatro días y rendir, y es lo que está haciendo, y bueno, obviamente Lewandowski hizo una temporada extraordinaria, el año pasado también, pero él sigue siendo el mejor y bueno, por eso se le entregó este premio. Florent, ¿el próximo Balón de Oro se entrega en la misma fecha, se decide y se entrega en la misma fecha que todos los años, o van a esperar al Mundial de Cañar? No, seguramente se esperará en el Mundial, creo que no se puede ocultar que el Mundial va a ser importante, va a pesar y creo que es obligatorio incluir al Mundial, porque generalmente los años de Mundiales pesa mucho lo de, bueno, el equipo que lo gana, y obviamente el jugador clave. Y siendo así, y siendo así, más allá de tu condición de francés, ¿te gustaría volverlo a ver a Lionel Messi para darle el octavo Balón de Oro? Cómo no, cómo no. Y más allá de esto, bueno, yo como fanático de la selección, como ya le conté alguna vez, bueno, verlo a Leo levantar la Copa con Depol, con el tiromero, con Emi Martínez y todo, bueno, para mí sería como si Francia ganara el Mundial y la verdad que espero que Messi se pueda llevar esa, bueno, esa cosa, esa espina clavada que tiene un poco con la selección, porque la Copa América obviamente es un premio enorme, pero ganar el Mundial y, bueno, y termina su carrera así, porque le quedarían muy pocos años, bueno, sería lo más lindo, y obviamente creo que si gana la Copa del Mundo Leo es que le va a ir bien y él va a ser la estrella de Argentina, y bueno, pero no quiero ser mufa, así que ojalá.